...que pasó en La Bombonera, un buen ambiente. Minuto 21 del primer tiempo, la oportunidad para Toluca. Viene el centro de Castillejo, se pasa a José Manuel Abundis y no pudo convertir. El árbitro expulsa con roja directa a Santana por esta entrada. También llovía en el Estado de México. Pachuca se queda con 10. Esto permite la reacción del Toluca. Ahí va Vicente Sánchez para convertir ante la salida de Calero. El arquero cristante da rebote. Mosquera, el colombiano, el toque al medio para el gol de Juan Carlos Cacho. Así va a terminar el partido y titular...